Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a que editarlo a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar algunas soluciones para aquel error en donde el táctil en tu dispositivo de Android te está fallando. Esto realmente puede tener muchas causas, algunas totalmente externas al dispositivo, otras que ya tengan que ver con el dispositivo, ya sea problemas físicos de algún golpe, etc. Pero vamos a comenzar con las causas principales. Cuando un táctil empieza a fallar, normalmente puede ser por la humedad en la pantalla del mismo. Puede ser que, no sé, te lo metas al bolsillo, se haya manchado, o algo por el estilo de la pantalla con aceite, con algo permanente, y eso hace que tu táctil, verdad, te esté fallando, ya sea humedad, cualquier cosa. Obviamente, antes de ya saber ir, no sé, a un técnico, tienes que limpiar muy bien tu pantalla. Y si tienes un protector, un video templado o un protector, pues, de pantalla, que aquí yo no tengo, pero que se coloca aquí, también, pues, necesitas limpiarlo o incluso quitarse. Entonces, mi recomendación primeramente es limpiar la pantalla de tu dispositivo sin tocar los auriculares, este, con alcohol, ¿verdad? Alcohol, el que uno usa para las heridas, exactamente, colocar un poquito y limpiarlo con algodón o con una servilleta, etc. Y si aún así, este sigue fallando, también te recomiendo, si tienes vidrio templado o protector de pantalla, ya sea hidrogel, entre otras cosas, quitárselo. Eso es normal, tú empiezas, uno empieza a quitárselo así por aquí y lo termina rompiendo. Eso no daña la pantalla del dispositivo como tal, ustedes lo pueden quitar y listo. También está la opción de ya dirigirse aquí a los ajustes de su dispositivo e irse a la aplicación de pantalla. En este caso pueden ver si la resolución está haciendo mucha y eso hace que, no sé, el dispositivo se quede pegado, entre otras cosas. Si ustedes ven que aquí en la pantalla todo está perfecto, no tiene nada, nada inusual, puede ser que ya su dispositivo esté un poco lento o de que le hayan dado algún tipo de golpe y ustedes no se hayan dado cuenta. Como por ejemplo aquí, a mí se me cayó, no se me dañó el táctil como tal, pero ya la mica, verdad, está fallando un poco. O sea, si lo voy y se me vuelve a caer, le vuelvo a dar un golpe, que fue el que me lo rompió, el táctil puede empezar a fallar. Puede que ustedes lo tengan así y no se hayan dado cuenta, porque si vemos esto casi no se nota. Entonces ya el problema sí es directamente llevándolo a un servicio técnico, ya que todas las pantallas vienen con líquido. Aquí lo que me pasó a mi que fue que se me empezó a recorrer el líquido del golpe que le di. Entonces si el líquido se empieza a correr, el táctil puede empezar a fallar y puede que, no sé, ustedes no se den cuenta, tal vez por el fondo de pantalla que tengan, entre otras cosas. Eso es muy común, tal vez usted dirá como que, ay, eso todo el mundo lo sabe, pero no, realmente hay personas que no lo saben o que no se han dado cuenta de eso. Como tal, es una solución así dentro del dispositivo. No hay, creo que solo los Samsung o los Xiaomi, no recuerdo, tú te vas a pantalla y puedes acomodar la sensibilidad del táctil. O sea, que sea uno simplemente tipo rozando la pantalla el táctil y una vez funcione, uno tenga que presionar dura la pantalla, entre otras cosas. Esas opciones los tienen otros dispositivos. Si tú la tienes, te puedes dar en configuración, pantalla, y ahí te va a aparecer la opción de la sensibilidad del táctil. Si tú la tienes, pues tal vez solamente la tienes que acomodar así como con el brillo, igual que el brillo de la pantalla. Así que si la tienes, repito, te recomiendo, me recuerdo si son los Samsung o los Xiaomi, pero tienen esa opción. También la puedes probar, puedes aumentar la sensibilidad de que sea facilito y que simplemente estar rozando la pantalla sirva. Y si aún así no te sirve, pues ya sí, la última instancia es dirigirte a un servicio técnico, ¿verdad? Para ver qué pasó con la pantalla, qué problema tiene, y obviamente ellos te dirán cómo solucionarla, entre otras cosas. Pero como tal, esas son las soluciones que realmente existen para solucionar ese error de táctil en tu dispositivo de Android. Así que bueno chicos, espero que este video, el tutorial les haya gustado y les haya ayudado muchísimo. No olvides suscribirse y darme su like. Chao, chao.